Enfermeras de la ciudad acampan en 9 de julio ante la indiferencia de la reta. Todo el país va a ver la enfermería acampando en la 9 de julio por la falta de respuestas, dijeron desde la asociación de enfermería. Harán ruidazo en la casa del jefe de gobierno. Las enfermeras y enfermeros de la ciudad reclaman ser reconocidos como profesionales de la salud y un reconocimiento salarial, algo que el gobierno porteño les viene negando sistemáticamente. Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía informó, después de acampes, caravanas, festivales y paros, el gobierno de la reta nos sigue ninguneando. Por eso, lo resolvimos en asamblea, todo el país va a ver la enfermería acampando en la 9 de julio por la falta de respuestas. Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú completó, el poder político cree que nos vamos a cansar y no nos reciben. Pero se están equivocando, hasta el último día del 2020 y si hay que seguirla en 2021, y perseguirlos en cada acto de campaña electoral lo vamos a hacer. Enfermería es profesional y por la tanto, tiene que ingresar en la carrera como el resto de las especialidades. El jueves 3 en la casa del jefe de gobierno, y el 21 cortamos y acampamos en la 9 de julio.